Una de las novedades más importantes de esta Semana Santa es la ampliación de la carrera oficial a la calle Lorenzo Borrego. Esto va a conllevar la creación del palco de toma de hora que se situará en la esquina de esta calle con calle Sevilla y que será el lugar donde las hermandades pedirán la avenia antes de llegar a la tribuna oficial. En este palco habrá un reloj que marcará los horarios que deben seguir las hermandades y será un delegado de la agrupación acompañado de dos secretarios quien certificará el correcto paso de las cofradías. El desfile procesional continuará después hasta la tribuna que se situará en la Plaza del Socorro donde se realizará el tradicional acto penitencial. Hasta ahora manteníamos una tribuna donde no sólo se presidía la carrera oficial sino que además se otorgaba la avenia para pasar por carrera oficial. Esa carrera oficial discurría desde la entrada a la Plaza del Socorro hasta la salida de la misma y en el centro estaba situada esa tribuna. Evidentemente era un tramo, vamos a llamarle corto, que no tenía razón de ser que se pidiera la avenia con anterioridad sino que recordarán que lo que hacía era que las cofradías paraban antes de entrar un grupo de hermanos encabezados normalmente por el fiscal, creo que hay alguna compañía, alguna compañía, alguna cofradía que no se llama fiscal sino creo que se llama albacea por su tradición, pedía la avenia y ya pasaba la cofradía una vez que se le concedía. Al llevarse a cabo la ampliación de la carrera oficial e incorporar el único tramo de la calle Lorenzo Borrego ya no es posible hacerlo así, no va a parar la cofradía dos calles más allá, van a venir un grupo de hermanos a pedir la avenia, parecía que no era lo lógico. ¿Qué se ha hecho? Pues desmembrar las funciones de la tribuna. La tribuna se mantiene en el mismo sitio, es decir, justo enfrente de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro y allí será la tribuna que presidirá la carrera oficial, pero no tiene ya la función de otorgar la avenia de paso. La avenia de paso ¿quién la tiene? Pues en un palquillo de toma de horas que como su nombre indica es para controlar por el buen funcionamiento de la Semana Santa, del respeto a los demás y especialmente la seriedad que hay que tener de cuadrar los horarios a la hora de hacer la estación de penitencia ante el Santísimo, se tomará la hora y lo llevará a cabo una figura que se llama del delegado de Díaz. El delegado de Díaz no es el presidente de la agrupación, el presidente en estos días tendrá una función de presidencia en la tribuna de autoridades, ¿no? Autoridades civiles y religiosas. Y el delegado de Díaz será el único responsable para cualquier cuestión, tanto religiosa como civil, que acontezca como consecuencia de las estaciones de penitencia de las hermandades. Estará auxiliado por un adjunto, que Dios no lo quiera, es la persona que lo sustituirá así por alguna indisponibilidad, pues tenga que dejar de llevar a cabo sus funciones, y por un secretario que será quien tome hasta. Ese palco de toma de horas tendrá la misma configuración externa que la tribuna, pero en pequeñito, por eso le llamamos palquillo de toma de horas, y allí habrá un reloj oficial que será el que marque la hora de la Semana Santa, podemos decir, ¿no? El que marque la hora oficial a la que las cofradías, por acuerdo entre ellas o por acuerdo con la agrupación, tienen fijado su entrada en carrera oficial. A partir de ahí, discurrirá ya el cortejo, para dar los pasos, como siempre, delante de la Iglesia del Socorro, una representación del hermano hará en estación de penitencia en representación del resto, ante el Santísimo Sacramento, que estará allí expuesto, los días que litúrgicamente corresponde, evidentemente, y volverá a salir de carrera oficial y se volverá a tomar un control de horas cuando salga. Esa ampliación, ese tramo que va desde la entrada de Lorenzo Borrego, donde estará situado la confluencia de calle Sevilla con Lorenzo Borrego, estará en el palco de toma de horas, hasta que salida de la Plaza del Socorro será el recorrido oficial. ¡Gracias!